Este voluntariado ha tomado la decisión de retirarnos temporalmente hasta que las condiciones para seguir trabajando en pro de estos luchadores niños, de estos incansables padres y de todo aquel que podamos asistir. Cancelarlos, lloramos todo y tengo 225 catetes guardados en una bodega. Cuando los niños, aquí hay muchos papás que han tenido que ir a pagar 7 mil pesos, ustedes investiguenlo, que hay una farmacia a la vuelta del hospital, dueño de alguien ahí adentro, pero yo no puedo hablar nada de lo que no tengo acreditado. Y ahí les cuesta 7 mil pesos, y es el arro, y ese sí lo pone. Nos sacan como a un perro y nos dormimos aquí afuera, llueve y relampaguea y nosotros aquí, sin dónde dormir pues.